Por lo que parece ser, el Banco de la Reserva Federal lo que ha hecho en la última reunión fue subir el tipo de interés de las operaciones repos a un día. Voy a explicar muy brevemente lo que es un repo inverso porque es una tontería y así aquellas personas que no lo recuerden ya lo podrán recordar. Un repo inverso es lo siguiente, se trata de coger los bancos, tienen el dinero de sus clientes, ese dinero que les sobra de sus clientes que no han invertido prestando o haciendo préstamos a otros clientes que demandan liquidez, lo que hacen es que se lo entregan al Banco de la Reserva Federal. El dinero que el banco privado, intercomercial privado, entrega a la Reserva Federal, la Reserva Federal en garantía le da un pagaré del tesoro. Son las típicas operaciones repos. Lo que pasa es que al hacerse con el Banco de la Reserva Federal lo llaman repos inversos y el acrónimo es RRP. Lo que ha hecho el Banco de la Reserva Federal en la última reunión es subir el tipo de interés de estas operaciones repos, de tal manera que lo ha situado en el 0,00 0,05%. Por ejemplo, pueden ver en esta diapositiva que le van a mostrar cómo el Banco de la Reserva Federal subió dos tipos de interés, dos tipos que controla. El tipo de interés de las operaciones repo a un día que lo situó en el 0,05 y el tipo de interés sobre los depósitos que tienen los bancos en el FED, que exceden lo requerido para cumplir el coeficiente de caja, que lo subió hasta el 0,05. El que nos importa es este. ¿Qué ha sucedido? Bien, esta diapositiva ya nos hace falta ver porque voy a mostrarles otra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues mire, lo que ha sucedido ha sido una cosa muy fácil. Al situar el tipo de interés en el 0,05, lo que ha pasado es que muchos clientes de la banca que tenían el dinero depositado a tipo cero o clientes que tenían el dinero depositado en fondos de inversión a tipo cero o ligeramente negativo por las comisiones de gestión del fondo, lo que han hecho ha sido prestárselo directamente al FED. ¿Esto qué ha pasado? Esto ha provocado una crisis de liquidez. ¿Por qué? Porque todo el dinero se ha ido al FED. ¿De acuerdo? Y ha desaparecido de los depósitos de los bancos. ¿Me explico bien? Entonces, si ahora un banco quiere prestar dinero a clientes para llevar a cabo una inversión, el banco va a tener problemas de liquidez. ¿De acuerdo? Miren ustedes la reacción que hubo cuando hace dos semanas el Banco de la Reserva Federal subió el tipo de interés de los retos. Fíjense, lo pueden ver fácilmente en este gráfico. Ya se había incrementado notablemente el volumen de operaciones repo. Lo ven ustedes aquí, que llegó prácticamente a los 500 mil millones. Tras la medida del FED, pueden ver ustedes aquí cómo el volumen de operaciones repo prácticamente subió de la zona de los 500 mil a la zona de, perdón, a la zona de los 750 mil. Esto fue la reacción inmediata. Ahora mismo ya estamos en los 0,99 billones, es decir, casi un billón. De tal manera que el Banco de la Reserva Federal está retirando del sistema prácticamente un billón. En un artículo publicado este fin de semana en el Wall Street Journal, analistas que conocen muy bien este tipo de operaciones, estimaban, en base al dinero existente en la economía y los depósitos existentes en la economía norteamericana, que el volumen de operaciones repo llegaría a 2 billones en cuestión de 15 días. Aquí viene la clave. Si ellos quitan del sistema 2 billones de liquidez, los bancos se van a quedar secos. Por esto podemos estar ante una crisis de liquidez similar ante la del año 2019. En este entorno, al Banco de la Reserva Federal solamente le quedan dos opciones. Una, rectificar el error y bajar de nuevo el tipo de interés al cero. Si eso no lo hace, la otra opción que le queda es inyectar liquidez vía operaciones SWAT. Entonces imagínense lo que pasaría en esta segunda opción y yo voy a dejarme a ustedes aquí la pregunta. Los clientes de los bancos, los particulares, las empresas, tienen 2 billones de liquidez, de acuerdo, en el FED. Si el Banco de la Reserva Federal optara por la segunda vía e inyectara otros 2 billones más, vía SWAT de tipos de interés, ¿me quieren ustedes decir a qué nivel subirían las bolsas? Este es el problema más importante que ahora mismo hay en los mercados monetarios y el que está preocupando a los bancos porque ahora mismo el banco tiene que recurrir a pedir liquidez al mercado interbancario y el tipo de interés del mercado interbancario de dólares en Estados Unidos está subiendo. FED no intervenga inyectando liquidez o rebajando el tipo de interés de los repos, el tipo de interés del mercado interbancario se va a disparar. El Banco de la Reserva Federal ha retirado de la liquidez del mercado 2 billones. Ahora mismo la economía han desaparecido 2 billones. ¿Quién sabe una cosa? Que aquí todo el mundo nos estamos echando las manos a la cabeza porque el Banco de la Reserva Federal pueda reducir el volumen de compras mensuales que tiene de 120.000 millones. Fíjate lo que estamos diciendo. Y para reducir ese volumen de 120.000 millones estamos pensando y estamos diciendo, oye, por favor, que lo haga de forma paulatina. Y ya te dicen, no, se lo vamos a avisar en agosto en Jackson Hole. Luego dicen, aunque lo digamos en agosto en Jackson Hole, luego en septiembre lo dirán los miembros del FON y lo pondremos en marcha en enero. Eso para reducir el volumen de compras de bonos de 120.000 millones al mes. Solamente para ir reduciendo paulatinamente. Y dicen, y cuando empecemos a reducirlo, tardaremos un año en dejar eso a cero. Pero son 120.000 millones, que si lo multiplicas por 12, estamos hablando de 1,4 billones al año. La cifra de la que estoy hablando ahora es de 2 billones. Y esos 2 billones en 15 semanas, ahora ya ha retirado un billón, como les he demostrado en las gráficas, pero en dos semanas eso se puede ir a 2 billones. Si el Banco de la Reserva Federal retira 2 billones, los bancos van a estar caninos de liquidez y los tipos de interés se van a disparar. Supongamos que el Banco de la Reserva Federal no rebaja el tipo de interés de los repos e inyecta en el sistema 2 billones de dólares. Los inversores ya han invertido 2 billones en repo. ¿Cuánto de ese dinero irá parar a la bolsa, de ese dinero nuevo que puede meter el Banco de la Reserva Federal en el sistema si lo hace vía swap? Eso puede provocar presiones alcistas en la bolsa o un estallido si optase por la vía de meter el dinero vía swap de equipos de interés. Y ahora todo el mundo se está planteando que el FMI está animando a los países para que pongan ya en marcha los planes de recuperación porque el sistema se les viene abajo. Gracias por ver el video.